Está siendo filmado, ¿sabes? ¿no? Está siendo filmado Esta es la familia Telerin La familia Telerin La familia Telerin Ahí está siendo... Oh, mira Ahí está la abuelita Ahí está la abuelita ¿Cómo come tú en serio? Hola abuelita ¿Quién es el cabezón? ¿Quién es el cabezón? ¿Quién es el cabezón? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es el cabezón? ¿Quién es el cabezón? A ver, Yalbo, manda saludos ¡Suscríbete al canal!